Gracias. No más que una perspectiva histórica o digamos una... le voy a hablar un poco de... hacer unas reflexiones. Primero una que no les va a sorprender a ninguno de los presentes. Hoy Cuba es más pobre y menos libre que hace 50 años. Bueno, tras 50 años y pico de castrismo. No les voy a abrumar con estadísticas para demostrarles el empobrecimiento de la sociedad cubana después de más de medio siglo de destrucción sistemática del aparato productivo por parte del régimen. Eso sí, les animo a leer las aportaciones de Carmelo Mesa Lago y de varios otros expertos que lo han demostrado con muchos datos. Por mi parte, solo quiero compartir unas reflexiones a partir de mis experiencias sobre el terreno y de mis lecturas de la prensa cubana de los años 50. Digo de los años 50 porque la lectura de la prensa cubana desde el año 59 no tiene mucho interés por los motivos que ya conocen. Empezaré por la lectura de los titulares del diario de la Marina en su edición del 30 de diciembre de 1958 vísperas de la toma de la Habana por los revolucionarios. Ese día, el diario de la Marina anunciaba en portada aumentan las exportaciones de frutas y vegetales a Estados Unidos. También se han reportado grandes embarques de dulces y confituras de carnes y pescados. O sea, que entonces Cuba exportaba grandes cantidades de alimentos a Estados Unidos. Ahora demos un salto al 31 de mayo del 2007, año 49 de la Revolución. Ese día, el órgano oficial, Drama, anunciaba una gran noticia. Empresarios estadounidenses conceptaron la venta a Cuba de 318.000 toneladas de alimentos y otros productos agrícolas. El 95 de esas importaciones tiene como destino la canasta básica de la población. No nos habían dicho que había un embargo, incluso un bloqueo que impedía el comercio entre Estados Unidos y Cuba. Pues no parece muy eficaz. Y además ahora es Estados Unidos que exporta alimentos a Cuba. El gran país agrícola que siempre fue Cuba producía en el año 58 casi el 80% de los alimentos que consumía la población. Y era el principal proveedor de hortalizas y tubérculos para los Estados Unidos. Hoy es al revés. La isla importa el 80% de la canasta básica de sus habitantes. La revolución ha destruido el campo y tampoco ha desarrollado la industria. Cuba vive muy mal del turismo, de las exportaciones de níquel, de las remesas de los exiliados. Y de los subsidios. Primero, los subsidios soviéticos hasta el año 91. Y a partir del 99 y 2000, los subsidios venezolanos que compensan el enorme déficit de la balanza comercial. Ante las pruebas fehacientes de su fracaso en todos los sectores, el régimen se ha dedicado a crear una Cuba virtual, de presente heroico, invasado, miserable. Los subterfugios estadísticos y el valor ficticio de la moneda nacional han ocultado la realidad durante décadas. Pero ya nadie se cree en los datos oficiales, cuando los hay. El desastre es demasiado obvio. Los indicadores socioeconómicos que ilustran el hundimiento del país están a mano en las páginas web de las organizaciones internacionales y de los centros especializados. Baste señalar que en los años 50, con 6 millones de habitantes, Cuba era la tercera potencia económica de América Latina, después de Venezuela y Uruguay, y la trigésima del mundo. Hoy la economía cubana es la penúltima del continente, solo por delante de Haití, y la número 140 en la clasificación internacional. En la primera mitad del siglo XX, Cuba fue un imán de trabajadores españoles. En el año 58, el ingreso por habitante en la isla duplicaba el de España. Había desigualdad y mucha miseria en el campo, es cierto, pero también una gran movilidad social, y el país progresaba económicamente a pesar de la dictadura. A partir del año 59, el nuevo régimen decreta la igualdad y acaba con la economía. Cuba se derrumba mientras España entra en el círculo virtuoso de progreso. El ingreso por habitante en España alcanza rápidamente al de la antigua colonia y actualmente lo supera siete veces. O sea, 27.000 dólares en España, 4.000 en Cuba. Cuba tiene hoy muchos médicos, más de 60.000, pero la mitad está en misiones internacionalistas. Cuba vende sus médicos a cambio del petróleo venezolano y no tiene medicinas ni ambulancias para su propia población, pese a lo cual mantiene vivo el mito de la superioridad de la revolución en materia de salud. Desde que Carlos Finley descubriera al final del siglo XIX el modo de transmisión de la fiebre amarilla, Cuba siempre ha sido una potencia médica en América Latina. En el año 52, la isla ya tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el continente y también la esperanza de vida más alta. Donde antes había centrales, azucareras, fábricas, empresas, tiendas o cines, hoy sólo quedan vestigios, testigos mudos de la jubanza creativa del pasado y del empeño destructivo de un caudillo megalómano. Esto no tiene arreglo, se lamentan los cubanos. Todos, castristas y anticastristas, confían en que ocurra algo, pero medio ciclo de represión y castración política han hecho del cubano un pueblo apático. Lo mejor, dicen, es no coger lucha, porque esto se va a caer por su propio peso. Y lo más probable es que esto ocurra dentro de poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Beltrán. La verdad es que habéis visto en la prensa, quizás ayer o ayer, que también Brasil echa mano de los médicos cubanos. Creo que 3 o 4.000 están emigrando a Brasil y Brasil. Es un dato realmente esclarecedor, que nos comenta Beltrán. Bien, y ahora voy a ceder la palabra a Elisardo, si te parece bien, para que estés y dejamos el... Gracias. Bueno, en primer lugar ofrezco, disculpen, que llegué tarde, corriendo, porque recién salía de una reunión con los portavoces del Congreso de Diputados, a donde voy a transmitir un mensaje, para lo cual tengo un mandato, digamos, de la mayoría de las fuerzas democráticas al interior de Cuba. Después de lo dicho por Beltrán, que de manera tan rigurosa, no tengo mucho más que agregar en ese orden, salvo decir, añadir algo a lo comentado por el presidente de nuestro patronato, al que yo me honro de pertenecer, de la población Iván Cubana, en que efectivamente es muy difícil calcular cuánto tiempo le queda al catrismo del modelo. Pero nosotros allí dentro, que dicen que quien está metido en el bosque no ve los árboles, tenemos la sensación de que efectivamente estamos en los años finales. Y ahora mismo con la coyuntura esta de las elecciones, o del proceso electoral, en Venezuela el régimen catrista pasó un gran susto. Y un régimen que está dependiendo, digamos, de si hay una fracción de uno o de un dos por ciento en las elecciones de otro país, es un régimen que está cogido con alfileres, o sea, pegado con alfileres a la pared. Es decir, un régimen muy vulnerable y por lo tanto, en general, inestable. Hasta tal punto que, ahora mismo, creo que ya lo dije en la tarde aquí, pero lo repito, porque no estaban presentes, y sobre todo para colegas que están aquí en esta mesa, es una alta prioridad para el movimiento, sobre todo el movimiento pro-democracia, más que el de derechos humanos, disponer ya de un programa alternativo frente al régimen catrista, y sobre todo de un programa para la reconstrucción nacional que se nos viene encima. y puede ser que a muchos nos sorprenda, porque ya en estas fases finales, lo que se puede llamar el tardocatrismo, los procesos pudieran acelerarse. Es el escenario más probable que podamos tener. Lo que nos toca a nosotros es continuar nuestra labor, trabajo en el movimiento de derechos humanos, aunque repito, me honro en ser parte del patronato, miembro fundador del patronato de esta fundación, que es como una luz que está extendida en Madrid, que representa el símbolo de las ansias de libertad del pueblo cubano y de la solidaridad y paro cubana de ya de tantos siglos. Y mi labor es la de un simple defensor de derechos. Eso sí, estamos en contacto con todas las agrupaciones. Y yo decía hoy al grupo de portavoces que nos reunimos en las Cortes que a mí mismo me resulta sorprendente la fuerte tendencia a la unidad de acción que se advierte en el interior de Cuba. La sociedad cubana en su conjunto, y a esto se refirió de manera muy dificultosa a Bertrán, es una sociedad pobre, no ya porque el país haya sido empobrecido y descapitalizado por la ingeniería social y totalitaria, responsabilidad básicamente de un individuo, sino que el ciudadano común y corriente, el cubano de a pie, es una persona que se caracteriza por su insolvencia económica. Es algo que cualquier persona en cualquier país en condiciones normales pues tiene medios para emprender algo o proyectar algo o comprar una casa o alquilarla o, bueno, diseñar cualquier proyecto para mejorar su nivel de vida o su calidad de vida, en Cuba es casi impensable. el salario básico, el salario mínimo en Cuba sigue estando en el orden según cifras oficiales del régimen, nada confiable, en el orden de los 10 dólares al mes, que con eso no hay quien viva, al tiempo que el salario promedio que está tergiversado por los altos salarios de la eurocracia anda por el 20, alrededor de los 20 dólares al mes, que con eso tampoco hay quien viva en ningún sitio. Y eso explica por qué el cubano en el sentido general o los cubanos somos personas sin insolvencia, eso va a ser un gran problema de cara al futuro. Apostamos fuerte a lo que puedan hacer los empresarios cubanos que viven en la diáspora, que han tenido éxito en su gran mayoría y a la ayuda de la comunidad internacional de suerte que podamos convertir que es ahora mismo la gran aspiración nuestra a Cuba de lo que es ahora el símbolo de lo peor en Iberoamérica. en materia de derechos humanos en términos políticos y no solo en Iberoamérica sino en buena parte del mundo en lo que pudiera ser soñando, soñar no cuesta nada, pero es posible proponérselo o proponérselo convertir a Cuba en la capital de lo mejor en Iberoamérica en materia de derechos fundamentales de la persona humana, de convivencia democrática. Ahora, gracias a o merced a cierta persona, pues Cuba es una especie de isla tortuga, como era aquella isla donde se refugiaban los piratas y lo peor de aquellos tiempos, hasta hace algunos siglos atrás, siglos 16, 17, 18, incluso hasta el 19. Todavía nuestro país sigue siendo una cueva de piratas y de gente impresentable a escala mundial y el gobierno de Cuba sigue desempeñando un papel de liderazgo a nivel mundial, al revés de nuestra tradición. En 1940 se aprobó en Cuba la constitución más avanzada en toda Iberoamérica, que incluso abolió la pena de muerte antes que nadie en Europa, y no trato de hacer comparaciones grandilocuentes o chauvinistas, o algo así, pero es la realidad histórica. Esto fue resultado de que hubo un proceso revolucionario previo que dio al traste con una dictadura de uno de sus generales en el año 1933. Y no solo se abolió la pena de muerte, sino que los diputados de esa asamblea constituyente insistieron en que se fijara en la constitución para que no fuera irreversible. O sea que ese espíritu, digamos, ese sentimiento jurídico, filosófico del cubano en cuanto a la pena de muerte es esencialmente abolicionista por naturaleza. Luego, el gobierno a este que se le llama actual, pero ya había 54 años, restableció la pena de muerte alcanzando niveles tremendos, ¿no?, de ejecución de miles y miles de personas. Mi sensación y con esto termino es que se avecina como nunca el fin de la muerte.